Seguimos bailando, seguimos bailando muchachos y gente de Monterrey, todos a bailar Al ritmo de la cocaleca, se baila sabrosa Viggy y el Alfredo, la mejor música de la huasterca ¡Hey! Bonito, bonito que suene Con la diferencia de Hidalgo, Charly y el super amor La historia de México ¡Sigue bailando, sigue bailando! Toda la rosa que está en la barra disfrutando de su cerveza bien fría ¡Hey! Más para todos mis razas de Santa Cruz, amigos de Santa Capa, ¡saludos! ¡Y allá por todos los piplas, compadre! ¡Claro, claro! ¡Cómo lo bailan, cómo lo bailan! La historia de México Charly y su grupo ¡Sú, sú, 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 súper, súper! ¡Y Charly Toño, Charly Toño! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡El Charly Super Amor! ¡Vaya la va! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Es la diferencia de Hidalgo! ¡Charly Toño, Super Amor! ¡Qué bonito se oye, qué bonito se oye! ¡Qué bonito se oye, qué bonito se oye! Para Felipe, la familia ¡Ramos, Flan! ¡Épala, mi casa ¡Alfredo! ¡Vaya por Jorge! ¡Ario por Inocencio! ¡Salud! Andale chubi, andale chubi, muévanse, muévanse A la taza ya de Chocotilla, tambacán 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 A la taza ya de Chocotilla